Muy buenas a todos damas y caballeros y bienvenidos al cuarto capitulo de Final Fantasy VIII ¿Qué tal como estan? Bien pues como saben en el capitulo anterior conseguimos ya todas las cartas que se pueden conseguir hasta este punto de la historia Todas las cartas que se pueden conseguir en la parada de cartas porque si es verdad que podemos sacar alguna otra mate jefe que aun no tenemos Pero tenemos ya todas las cartas de nivel 5 y dos cartas principales de personajes y guardianes Tenemos la carta de Mugurito y la carta de Ginchik se la sacamos al personajillo que estaba en el comedor Y la carta de Mugurito se le saca al jovencillo que va corriendo por el pasillo Y aquí no lo vende una camisa azul de la canción para que no lo vea Si no seguramente lo veamos en algún otro punto Y ahora mismo lo que vamos a hacer entonces es dirigirnos al dormitorio Vale que es donde vamos a ir a descansar para poder ya continuar con el examen práctico Vamos a ver que es lo que nos espera la situación Vamos a ver hin CARO Ahora en porridge Veamos que es lo que intentemos... He cabe frente a la nueva moda de R Jordil Outro es lo que debería poner en Tampa bueno, vamos a salir ahora al vestíbulo y ahí, bueno, estarán esperando para poder continuar ahí está, perfecto es cual voy a anunciartelo voy a anunciar los equipos al examen a ti te toca con Zodinche, es muy majo majo, más bien pesado no puedo cambiar de equipo lo siento, pero no Zodinche, Zodinche el bueno de Zodinche el bueno de Zodinche hey, me toca contigo vale, ya terminó la teoría a ver, tú y Seifer no lo llevas muy bien me han dicho que esta mañana os habéis peleado de nuevo no ha sido una pelea, estábamos entrenando apuesto a que el único que lo ve así eres tú seifer se divierte provocando no sé por qué le sigue la corriente no es asunto tuyo oíme debéis saber que Seifer es el jefe de muestra que es muestra ¿qué? Seifer, jefe muestra sí, y es definitivo Seifer, está por aquí siempre con sus súbditos trueno y viento el comité disciplinario en pleno o sea, esos dos se llaman trueno y viento eres el jefe del equipo buena suerte instructora no soporto que me deseen buena suerte eso guárdatelo para los estudiantes mediocre ya veo buena suerte Seifer sí añadid a la instructora a la lista ¿qué diablo escribirá en esa lista? bien sois el equipo B y estaréis a mi cargo lo más importante es trabajar en equipo trabajar en equipo significa no cruzarse en mi camino ¿entendido? es la primera regla del equipo B si la olvidáis os costará caro parece que Sele no se llevan bien ¿estamos todos? ¿cuánto tiempo sin veros? ¿cómo estáis? la música está bastante cambiada lo había notado ya en el jardín pero está bastante cambiada la música con respecto a la versión de EPC hoy os examináis 12 alumnos del equipo A y el equipo B a continuación os dirigiréis al campo de batalla donde os enfrentaréis con enemigos auténticos el campo de batalla es un mundo de vida y muerte victoria y derrota venganza y orilla un mundo que vosotros todavía desconocéis ¿qué tal? ¿estáis nerviosos? os acompañarán nueve SIDS si fracasáis ellos terminarán lo que hayáis empezado supongo que con ellos os sentiréis más seguros los SIDS son la unidad de élite del jardín de balambú no es su orgullo aprovechad aprended ello seguid sus órdenes y aprobaréis el examen demostrad que sois dignos de convertirlos en el centro delante y buena suerte adelante y buena suerte de mala leche se han ido todos bueno pues aquí también me voy vamos hacia abajo como para salir del pórtico y acabamos metiéndonos en el coche mira que bien a ver nada adentro es cual enséñame tu sobrepistola ¿quieres? ¿qué te cuesta? solo un momento sí está bien no te lo pido más ya eres un mazquino eso no hay eso me he dado cuenta hoy ni puto caso ¿por qué no dices algo? ¿qué piensas? dime nada de negocio aquí estoy sirviendo yendo de la monta escuela y ahora se pone a entrenar basta ya ¿qué has dicho? gallina ¿qué has dicho? basta los dos estructura un honor y lo hingolой instructura ¿quién fue la chica que haber venido esta mañana a la enfermería? En el capítulo 1 vamos al principio, ¿de quién hablo? Yo no he visto a Nani. Eh, ¿pasa algo? No, nada en especial. ¿La chica quién? Qué suerte la mía. Formar equipo con un gallena y un nene enamoradizo. Ah... Bueno, vamos a ver con la película. Vamos a ver con la película. Me quedo con la película subir y bajar todo eso. Bajarse aquí no es una vez. No, no bajaré. No, no bajaré. Bien, no bajaré. Es aquella embarcación. Ya no hay más allá atrás, eh. ¿Qué pasa? ¿El nene tiene miedo? Rápido, vosotros sois los últimos. Subid deprisa. No me decepcionen. Venga, rápido. Date prisa, ¿es cuál? Vale, puedo configurar un momento, ¿es cuál? Voy a cambiar. Vamos ya ahora mismo a hacer los enlaces. A ver, le voy a quitar a que esta yeshiva. Porque Ifri lo sí, sí que lo va a mantener es cuál. Y que se quede aquí con objetos. Mentira. Que se quede con sí, correcto. Vamos a hacer cambio. Ahora. De relevo. De... Quistis a Cell. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Para cambiarle todos los atributos, ¿vale? Que lo tenga... Que tenga todas las magias Cell, ¿vale? Así... Perdón, aquí. Así se muestra pues que Cell tiene ya todas las magias que Quistis tenía. Si no me equivoco, hay uno que tiene cura entonces ya es cuál. Bueno, pues vamos a ponerle ya... A Cell le voy a poner a Chiba... No, a Quetzal. Le coloco... Magia... Extraer... No. ¿Qué magia? Magia, extraer y cartas. Y en el caso de Safer pues le vamos a colocar a la Chiba que es la que falta. Entonces aquí manejaremos. Y... No, no. Voy a poner magia. Extraer y cartas. Y en el caso de Safer pues le vamos a colocar a la Chiba que es la que falta. Las habilidades de los Guardianes... Creo que habíamos llegado bastante avanzados en esta historia. Están aprendiendo ahora por ejemplo Quetzal. Magia... Magia Clase Plus. Mientras que... Y ya tiene todos los enlaces aprendidos. Esta pues... Magia y PMX10. Y ahora estamos aprendiendo las magias de Clase Plus. Que ahora mismo pues teniendo... Electrum Plus Plus o Yellow Plus Plus en el grupo pues como que rague, ¿no? Pero bueno... Respecto a Chiba están haciendo el enlace de ataque elemental. Habían aprendido ya pues todas las magias de apoyo. Magia y elementos fríos. Y los enlaces. Y en el caso de Ifri pues... Está haciendo el enlace de defensa elemental. Porque ahora mismo no hay nada más interesante que pueda... Que pueda aprender este Guardian. Bueno. Colocado ya todo en su sitio. Vamos a dirigirnos dentro de... Del barco. Aunque no sé si... Vamos a mirar un momento que si puedo... Si puedo ir hacia atrás. ¿A dónde crees que va? Vale, no puedo. Bueno, la iba. Voy a mirar... Qué es lo que podía organizar en el equipo. Pero vamos a... Vamos a decir lo que hay que... Vamos a ver. Hola, aquí sí. Yuchi. Yu, estos son los miembros del Equipo B Buenas tardes, instrucción Buenas tardes Safe, ¿cuántas veces has hecho este excedente? Me gustó el excedente Procederé a explicarle a mis hijos Tomatacito Controvidente del Congreso de la República de Ola Hace 18 horas nos han solicitado formalmente el envío de Cens Doylet está siendo atacada por las tropas de Galbadia desde hace unas 72 horas Después de 49 horas de dominar, las fuerzas de Doylet han abandonado la zona urbana Se han retirado a las montañas que rodean la ciudad y ahora tratan de reorganizarse Esa es la situación correcta Pasaré a plena contra misión y dos talleres contra el grupo Actualmente, Galbadia concentra las fuerzas de la montaña para barrer a los árboles de hoy Desembarcaremos en la playa de los planos Después eliminaremos la ciudad y eliminaremos las tropas de Galbadia donde permanejan allí A continuación, los asistos, tomaremos posiciones en torno a la ciudad para recibir a las fuerzas de Galbadia Que sin duda, regresarán a la ciudad Y nosotros, ¿qué hacemos aquí? Los aspirantes a Cens, ¿tenéis la misión de cruzar a los fundadores de Galbadia que han entrado a la ciudad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué error! No haremos más que recoger la miga que deje los Cens Ah, una última advertencia La orden de retirada deberá acatarse estrictamente No lo olvido Nos aproximamos al punto de desembarco Puede que entremos en combate de inmediato Estad preparados Eso es todo Quis hijos aclararán cualquier duda Estamos a punto de llegar, ¿preparados? ¿Entendido? ¿No entendido? ¿Entendido? ¿El cual? Sal afuera y dime que ver Personalmente no querría hacerle maldito caso Pero hay que hacerlo así que no continúe Me parece que hay que hacerlo así, ¿entendido? Así me gusta Fiel a las órdenes de tu jefe Tocando la nariz de tu jefe Vamos a ver que hay falta Una escena muy guapa de mí Recuerdo que esta fue de las mejores Un saludo Sincero Si no no en croque Loweh Gg Loweh Loweh ¡Suscríbete! 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 ¡Qué tal! ¿A qué puede hacer el sobrepipo a lo mejor? ¿Cuál suba nivel? Lo raro de esto es que tengo entendido que hay un módulo, o un trofeo, o un robo, o otro juego. Este, hay que intentar que se mueva al nivel con el nivel básico de los personajes. Si tienes eso, se puede quitar. ¿Pero qué es eso? Vale, pero no se puede quitar. No sé cómo se puede quitar. No sé cómo se puede quitar, por ahí. Si no, no. Sí, no. Un nivel aquí. Si no, no. No me han atacado mucho, por eso. ¡No se puede quitar, por eso! ¡Ah, no! ¡No! 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 ¿Puedo ir a esta parte? ¿Vamos a buscar un arma de trabajo? ¿No? 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 ¿No hay posibilidad? ¡Vamos! 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 ¡Sembrate, entrad! ¡Está cerca! ¡Eh! ¡Cobarde, tu rapada! ¡No os escondáis! ¡Me estáis haciendo perder la paciencia! ¡No! ¡Vamos por aquí, chico! ¡Aquí hay muchas veces que se arrepentan las cartas, pero no en este futuro he hecho para mí! ¡No vamos a tratar de volver a este minuto! ¡No te preocupes! 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 ¡Aún muy quieto la presa de ciudad de mí! ¡Sí! ¡Echa un vistazo por ahí, para confirmar! ¡No! ¡Vamos! ¡Por aquí te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Oye, esta calle no nos responde! ¡Está perdido de salir de la zona aquí! ¡No te preocupes! ¡Ahí me lo he hecho! 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 ¡Ahí me quedé pegando un pobrecito ahora! ¡Ahí está el cuarto! ¡No me lo he hecho! ¡Ahí estáis! ¡Achí me lo he hecho! ¡Vamos! ¡Achí me lo he hecho! ¡Achí me lo he hecho! ¡Esperdita con esto! ¡Achí me lo he hecho! ¡Ahí estáis! ¡Vamos! ¡Ya no nos quedan más! ¡Hau! A ver si el perrito se me quita de en medio. Bien, a esperar que lleguen más soldaditos. Esperar, odio esa palabra. Los que llaman por aquí, poco más hay que hacer. Parece que ha empezado. Los recibiremos como se merecen. No estorbes. ¡Fuera! ¡Ey! Los de Galvadia, ¿qué os pasa? No me hagáis perder la paciencia. Y el perro cabreado también. Está claro que Seifer tiene que estar constantemente trayendo a ese mal genio. No me parece que no me hagan perder la casa de la cocina. No puedo de todo el nombre del parque del Pueblo. Lo que resulta es una cerdos de Galvadia. O sea, es la cerdos de Galvadia. ¿Qué esperan los cerdos de Galvadia? Lo que esperan las cerdos de Galvadia. Solo me parece que... ¿Quieres jugar con perros? Los soldados de Galvalia ¿Es el enemigo? ¿A dónde van? ¿A esa torre ahí arriba? ¿Qué es aquella cosa en la montaña? Vamos a averiguarlo No podemos, nuestras órdenes... Oye, ¿no eras tú el que estaba aburrido? Squall Haré lo que manda el jefe Lo que manda el jefe Si tú también quieres ver sangre Es una buena oportunidad para probar lo que he aprendido entrenando contigo Gracias a ti, ahora sé cómo enfrentarme a los que pelean, Susie Al fin te has dado cuenta de cuánto me debes Hey, ¿os habéis hecho amigos o qué? Se ve que sois de la misma calaña Pero dejadme que os diga algo Esto no es una misión cualquiera Es un examen ¿Qué queréis? ¿Que nos caten? Vale, tú te quedas aquí Entonces, no quiero cobardes en mi grupo ¿Cómo? Sel, no le hagas caso Oye Sel, si vamos a ir cuanto antes mejor El objetivo del enemigo es aquella construcción en la cima de la montaña Nuestra misión es estorbar sus planes En marcha Entendido Entendido Bueno, pues nada Vamos por arriba Creo que ya conseguimos Tanto que esto Parece enamoroso De nada No es interesante Este es el papel De nada ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ok, ok! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! A ver si podemos evitar más peleas. Vale. Cuando era niño, solía jugar en la torre de transmisión. En aquella época, ya estaba cerrado. Me han pillado desprevenido. ¿Un soldado herido? ¿Quiénes sois? Somos aspirantes a sex. Venimos del jardín de Balá. ¿Cuál es la situación en la cumbre? Los soldados de Galvadia han tomado la torre de transmisiones. ¿Qué os puedo decir? Esta montaña siempre ha sido un nido de monstruos. ¿Y pensáis subir Tenedkui...? Bueno, combate contra un monstruo. Una Venona, me parece. A este enemigo sí que se le puede cartear. Vamos a ver si tiene atacada por sorpresa. A ver qué podemos hacer. Y a vosotros, recordad que el último ataque da más experiencia. Dejadlo para mí, ¿entendido? Bueno, a lo mismo cuando me... No estaba ni recordando. A ver, ¿qué atacan igual? Escoos guata. Escoos guata. Escoos guata. Pero no está la assumed. No está la oportunidad de hacer como este enemigo. Escoos guata que sea. O sea, escoos guata que sea. Escoos guata que sea. No está la última venta. Escoos guata que y no la No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. I don't have to do it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Verdad, imaginastrhal! ¡Suscríbete al canal! ¡Emm! ¡Uncesión! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Bueno, mira! ¡Aquí está bien! Dejemos que tienes esas pinzas tan bonitas. Llega el paso del juego, ¿verdad? Digo, lleno de juego. ¿Tiene que ser algo más grande? ¡Gracias! 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 ¡Ah, pita sí! ¡Me he hecho un enemigo nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ah, es cierto! ¡A ver si podemos ya, Venon! ¡Bueno, esta es una cartas que no! ¡Eso es una cartas que no! ¡Yo no lo puedo hacer! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Sí! su carta ya la teníamos, que habíamos conseguido. De modo que también hay monstruos. Qué palo. Así será más divertido. ¡En marcha! Más divertido. A ver, la carta de la Venona ya la teníamos, ¿vale? Estaba de Bristol por aquí. Bueno, aquí está. Nueve cartas de Venona. Bueno. Vamos a ver las mañetas de Squall para curarnos a todos, aunque así fue lo debería de dar. A ver si podemos terminar ya con esto. Llegará al punto de salvado arriba. Si no me equivoco hay un punto de salvado. A ver si no nos entran más combate. Y yo no quiero que nos entren más combate. Bueno, es genial. Generador en orden. Normal de funcionamiento. Sobrealimentación activada. ¿Qué hacen esos tíos? Se ha detectado un cable dañado. Procederé al reemplazo. Entendido. Están reparando, ¿vale? Nada que ver con nosotros. Oye, es tu primera batalla. Apuesto a que estás temblando. No sé. Prefiero no pensar en eso. A mí me pirra el combate. ¿Miedo? No. Después de cada batalla siento que estoy más cerca de hacer realidad mi sueño. ¿Qué sueño? Tú también debes tener uno. Lo siento, no me gusta hablar de esas cosas. ¿Por qué no? Vamos, habla. Y a ti, ¿quién te ha dado vela en este entierro? Ya verás. Se les hay for siempre picados. ¿Qué haces tío? ¿Espantando moscas? ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí, al fin! ¡Uf! Una chica nueva se nos presenta. Para que no lo sepas, la chica... ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, dos soldados. Por lo menos no me voy a tener que poner a cartear en general, porque se puede resultar un poquitín. Vamos a terminar con el pequeño primero. No, no, no. No, no. No, no, no. Ata, 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 ata. Preclado... Si. Ah si, he guardado... Perdón... No puedo cuando la tengo... Todos tienen que coger el aquí en el cuello. No, allí es el jugador. No, la parte no, no, la parte no. Como decía, a la charla de ese punto lo escuchaba durante el día, para que podíamos preguntarle que si le diodos por todo el colegio, todo el jardín más bien. Y es esta chica, ¿vale? La tal selfie. Si saltamos, si no me equivoco, si saltamos, nos quitarán puntos al final del examen. Por eso no he saltado. ¿Cómo habéis tardado? ¿Por qué no habéis saltado si apenas era un escalón? ¿Apenas un escalón? Un precipicio, diría yo. ¡Estás loca! ¿Tú crees? ¿Tú crees? Cualquiera podría hacerlo, salvo un gallina, claro. ¿Cómo? Repite eso, ¿eh? ¡Ey! ¿Por qué te enfadas? ¿Es que eres un gallina? ¿Tú también? No soy un gallina. Sí, gallina no te gusta. ¿Qué tal? ¡Pavo! Tampoco suena muy bien, que digamos. ¡Oh, el pobre Cel! ¡Madre mía! Lo tenemos frito. ¡Basta ya! ¡Dejadme en paz! No te lo tomes tan en serio, Cel. ¡Vamos! ¡Juntos, eh! ¿Os habéis equipado a los guardianes? ¿Seguro? A ver, ahora sí, ¿verdad? A ver, no. Selfie los tiene... Vale, perfecto. Ok, los tenía... Seifer. Y... Ok, no, guardia es bueno. Extraera. Y aquí nada. Y respecto a las magias... Selfie. Bueno, ese... Seifer no nos trajo nada. Se les quedaron las magias Cel y Escuál. O sea, que no hay problema. Vamos para arriba. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Ahora, en cuanto lleguemos al punto de guardado que hay aquí, lo dejamos. Cel, así que esta es la torre de transmisión. Es inmensa. ¡Ah! ¡Ah! ¿Los soldados? ¡Uy! ¡Cobardes! ¡Ah! ¡Que se me escapa el jefe de equipo! Vale. Ha subido. Señor jefe del equipo B. Vamos a... A ver si... vamos a traer la magia tiniebla para cual... perfecto, 14 magias, a ver si podemos guardar sin más combate vale, perfecto, pues chicos, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? cualquier cosa ya sabes que estaré en vuestros comentarios para poder responder cualquier ayuda o cualquier duda que podáis tener espero que os haya servido de ayuda, gracias por ver el vídeo, un saludo para todos like, suscribiros, comentad y hasta la próxima chicos, un saludo ¡Gracias!